Muy buenas tardes para todos. Hoy estamos con la doctora Mónica Gómez Zuluaga, quien nos va a exponer el tema, la promoción de las 18 prácticas claves de IEPI en la prevención de la desnutrición en el ámbito comunitario. Recuerden que estas teleconferencias se realizan gracias a la gobernación de Antioquia. El Proyecto Maná. Los dejo entonces con la doctora Mónica Gómez Zuluaga. Recuerden por favor diligenciar el link con la cita de la asistencia que les va a aparecer en el chat. Buenas tardes. Bienvenidos entonces a nuestra segunda teleconferencia. Dentro del marco del convenio establecido entre la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional Maná y el Centro Nacer de la Universidad de Antioquia. El tema de hoy es la promoción de las 18 prácticas clave de IEPI en la prevención de la desnutrición en el ámbito comunitario. Por aquí me están diciendo que no escuchan. Estamos por favor con carita feliz las personas que me están escuchando. Bueno, para la persona que no me escucha de pronto rectifique entonces su audio porque en este momento los demás participantes me colocan que si están escuchando. Bueno, les venía comentando que este convenio tiene varias actividades. Una actividad grande es un curso virtual. Son cuatro cursos virtuales que estamos en este momento dictando para enfocados a personal de la salud de los diferentes municipios y centros de recuperación. Por tanto, si ustedes necesitan mayor información al respecto o quieren inscribirse, pueden hacerlo a través del número telefónico 219-5408 con Mayra Zapata. Repito, 219-5408 con Mayra Zapata. No solamente estamos haciendo el curso virtual, sino que también estamos haciendo el ciclo de teleconferencias que ya comenzamos en el día de ayer. Estas teleconferencias, les reitero, están dirigidas al personal que trabaja en primera infancia. Es decir, no es para personal de salud, sino que queremos hacer un enfoque ya desde el ámbito de la comunidad y de personas que trabajan en primera infancia, madres comunitarias, personal de centros infantiles, pedagogos, empleadas de complementación alimentaria en general. Pues las personas que no tienen el trabajo directamente en un servicio de salud. Y fuera de eso, vamos a hacer una fase presencial también, que la vamos a hacer en los diferentes municipios del departamento. Eso está dividido por sus regiones, donde vamos a hacer también una convocatoria para el personal de salud y para los empleados, la gente que trabaja en primera infancia. Entonces, como les digo, si necesitan mayor información, se comunican al 219-5408 con Mayra Zapata. Comencemos entonces. Ayer les comentaba, habíamos adelantado algo de la importancia del AYEPI en la promoción de las 18 prácticas clave y cómo vamos a trabajar estas prácticas clave con respecto a la prevención de la desnutrición en el ámbito comunitario. Les comentaba entonces que AYEPI es una sigla que quiere decir Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Y quiere decir, es una estrategia que viene desde la Organización Mundial de la Salud, precisamente con la idea de impactar en las enfermedades de las que nuestros niños más frecuentemente sufren o de las que se mueren. Dentro de ellas, pues obviamente está la desnutrición. Es por eso que es importante que ustedes conozcan qué tenemos en relación al AYEPI a nivel comunitario. Bueno, AYEPI, como les cuento, tiene tres componentes grandes, que son las habilidades del personal de salud, que se llama AYEPI Clínico. AYEPI tiene otro componente que está dirigido a las comunidades, a mejorar los conocimientos y las prácticas de las familias y la comunidad, que es el AYEPI comunitario. Y tenemos otro que es el AYEPI organizacional, que se refiere a esa coordinación que debía haber desde los municipios con todas las entidades que tienen que ver con primera infancia. Entonces, está dirigido como a mejorar la coordinación de todos los sistemas, de todas las diferentes instituciones que trabajan por primera instancia y cómo se articulan con los servicios de salud y con la comunidad. Para ustedes, entonces, es importante que tengan conocimiento básicamente del AYEPI comunitario, que como les digo, lo que pretende es educar en prácticas clave. A las personas que están en la comunidad y a las familias promover la salud de los niños y prevenir la enfermedad y la muerte. Para el AYEPI comunitario tenemos entonces también establecidos unos cursos que se dictan para estas personas y en los cuales se busca que estas personas desarrollen estas habilidades y que tengan los conocimientos adecuados. El objetivo entonces es brindar herramientas a las madres y a los agentes comunitarios para la evaluación de la salud de los niños y niñas entre los 0 y los 5 años con el fin de evitar las complicaciones y las muertes por estas enfermedades prevalentes en esta etapa vital de la vida. ¿Qué se pretende impactar? En cuanto a la vigilancia epidemiológica se han determinado cuatro retrasos que son los que hacen que finalmente una persona que está enferma no acceda o tenga dificultades para acceder a un servicio de salud y por lo tanto a su curación. Entonces la idea es que todas estas estrategias buscan impactar en estos retrasos para impactarlos de manera positiva y que no se presenten. Los cuatro retrasos principales son el primero que las personas o las familias en este caso de los niños no saben que el niño está enfermo o que si lo saben no consultan. Es decir, personas que no tienen claridad de cuáles son los signos de alarma por los cuales un niño deba ser llevado a una institución de salud, allí pretendemos impactar entonces con la estrategia haciendo la educación a las madres y a las familias. Y en algunas ocasiones puede que lo sepan, pero por algún motivo no consultan, bien sea porque tienen dificultades económicas, porque no tienen acceso al servicio de salud, a la afiliación o incluso también porque hay dificultades de orden público que les impide muchas veces llegar hasta el servicio de salud más cercano. O simplemente no les parece que es importante porque en un caso hipotético de un niño, por ejemplo, que presenta diarreas a repetición, como suele suceder con los niños con desnutrición, pues lo ven muy normal, se les convierte como en la situación normal del niño. Entonces saben que el niño tenía una diarreita o que tenía una infección respiratoria, pero no pensaron que fuera importante llevarlo al servicio médico porque el niño se mantiene así o no, es que el niño se mantiene con esa gripita y a él no se le cura y vuelve y le da, entonces le restan importancia. El segundo retraso se refiere a aquellas personas que saben y quieren, pero no pueden consultar. Aquí es donde está el tema de las barreras de tipo geográfico, las carreteras, los transportes o las barreras de tipo administrativo, la afiliación al sistema de salud o en general las barreras que impiden que estas personas lleguen a consultar. El tercer retraso no hace referencia a quienes consultan, pero lo hacen de manera tardía. Entonces las personas que por algún motivo vieron que efectivamente el niño estaba enfermo, pero no lo hicieron tempranamente, dejaron que el proceso avanzara y muchas veces cuando ya llegan a un servicio de salud, pues está en muy malas condiciones el niño y puede incluso producirse la muerte. Y el cuarto retraso hace referencia a la atención en los servicios de salud o a una atención inadecuada. Entonces ahí, por ejemplo, queremos impactar con la estrategia de la IEPI Clínico, que como les decía, está dirigida al personal de salud de las distintas instituciones y que pretende darles herramientas también para hacer un manejo integral del niño. Bueno, vamos a mirar entonces un poco qué es el agente comunitario. El agente comunitario es como la figura clave en la estrategia IEPI comunitario. Es una persona que se capacita para promover prácticas saludables tanto en la familia como en la comunidad y que está en coordinación con el personal de salud y la comunidad organizada. Estos agentes comunitarios reciben distintos nombres de acuerdo a las secretarías de salud o a la dinámica de cada municipio, pero pueden ser las mismas personas que hacen la atención primaria en salud APS, pueden ser auxiliares de enfermería, pueden ser las madres comunitarias que hayamos capacitado, pueden ser docentes, pueden ser los líderes de las acciones comunales que tienen su componente de salud. Es decir, agente comunitario es toda persona que nosotros capacitamos a través de la estrategia IEPI comunitario y que tiene esta función de promover las prácticas saludables en la familia y en la comunidad, bien sea desde sus diferentes cargos o desde sus diferentes dinámicas. ¿Qué hace entonces un agente comunitario? Evalúa los signos de enfermedad y estado general del niño, clasifica al niño de acuerdo a estos signos encontrados, determina una conducta a seguir para cada una de estas clasificaciones, da instrucciones a la familia para el cuidado del niño durante la enfermedad. Esta parte es importantísima en el agente comunitario, que es lo que tiene que ver con la parte educativa. Y brinda atención de seguimiento para controlar la evolución. Esto también es muy importante porque lo que se pretende con la estrategia es que siempre haya un seguimiento, que no se dejen estos niños o estas familias solas, que no se hagan intervenciones puntuales y nunca más se vuelva a estas comunidades, sino que hagamos una atención de seguimiento que nos permita conocer en realidad las patologías de cada una de las comunidades. ¿Cuál es entonces la importancia de la IEPI en la evaluación y el manejo de los niños con desnutrición? Pues que a IEPI con todas estas herramientas nos va a ayudar a saber por qué los niños y las niñas se nos están enfermando y determinar si una de estas causas es la desnutrición, por qué se nos mueren estos niños y quién es el responsable del cuidado absoluto de los niños y niñas. Recuerden que aquí hacemos mucho énfasis en que hay una corresponsabilidad de los padres en primera instancia, pero también del sector administrativo, de las instituciones de salud, de las secretarías de salud de cada municipio, de nosotros como personal que labora en el ámbito de primera infancia o de salud, ya que la responsabilidad es una responsabilidad conjunta. Sin, obviamente, pues dejar de lado la responsabilidad que tienen en primera instancia los padres como los primeros responsables, repitamos este término, del cuidado de los niños. Bueno, entonces entremos un poquito en materia de lo que son las 18 prácticas clave que a IEPI ha priorizado para ser enseñadas y aplicadas en la comunidad. Bueno, hay entonces unos componentes dentro de estas prácticas claves que lo van a ver aquí en la parte superior. El primer componente o como están divididas las prácticas claves se refiere al crecimiento físico y el desarrollo mental. Es decir, apunta a unas medidas generales de salud pública que nos van a ayudar a que el crecimiento de los niños y el desarrollo sea el adecuado. La primera práctica clave entonces hace referencia a la lactancia materna. Y como ustedes lo ven acá, es muy importante que sea mamante de manera exclusiva durante los seis primeros meses de edad a estos niños. Luego de cada práctica clave hay unas instrucciones de lo que debemos saber para enseñar o para que la comunidad lo tenga siempre presente. Y son los hábitos y costumbres de alimentación en estos niños menores de seis meses. Allí pues está toda la asesoría en lactancia materna, cómo se debe hacer, la técnica de lactancia, cada cuánto se debe lactar, en fin. Todo lo que tiene que ver con la lactancia, si existe o no la ingesta de otro tipo de alimentos o líquidos diferentes a la leche materna en la alimentación de estos niños antes de cumplir los seis meses y el tiempo de duración de la lactancia materna que debe ser exclusiva. Entonces, como les decía, estas prácticas clave tienen también pues unas características más profundas. También hay, fuera de este contexto general que es como el título, unos lineamientos que se deben seguir para hacer la educación en cada una de ellas y que es lo que se capacita, en lo que se capacitan los agentes comunitarios en salud. Hay una segunda práctica clave entonces que se refiere ya a la alimentación complementaria. A partir de los seis meses de edad, recuerden la importancia del suministro a los niños de alimentos complementarios recién preparados de alto contenido nutricional y energético y continuando al mismo tiempo con una lactancia materna que en esta etapa del niño no es lo más importante, pero que se debe mantener hasta los dos años o más. Quiero hacer aquí una salvedad y es que en este punto cuando el niño pasa de una lactancia materna exclusiva a una etapa de alimentación complementaria es cuando empezamos a ver los problemas de desnutrición y esto se debe a que hay unos hábitos y costumbres en las familias que no son los adecuados para darle al niño la alimentación que corresponde a su edad. Por eso es importante educar a las comunidades en cómo, cuándo, cuántas veces y con qué se debe iniciar la alimentación complementaria y cuánto tiempo debe estar acompañada esta alimentación complementaria de la lactancia materna. Recuerden que hablamos de que debe haber acompañamiento hasta el año, primero con lactancia materna y posteriormente ofrecerle al niño las otras alimentaciones complementarias, lo otro que le queremos ir introduciendo en su alimentación y que ya posterior al año se invierte, damos primero los otros alimentos y damos la leche materna como una especie de sobremesa o a la hora de que el niño se acueste para ir cambiando entonces los hábitos de alimentación del niño. La tercera práctica clave habla sobre proporcionarle a los niños y niñas las cantidades suficientes de micronutrientes. Dentro de la encuesta nacional de salud que comentábamos ayer, se determinó que un porcentaje muy grande de la población tiene déficit en vitamina A, en hierro y en zinc especialmente. Y es por eso que desde ayer incluso está la recomendación de suplementar a todos los niños con vitamina A y con hierro cada seis meses como una medida de salud pública en general. Eso debido a los altos índices de insuficiencia que arrojó la encuesta nacional de salud del 2010. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues lo ideal es que no haya que suplementar, sino que lo podamos hacer a través de alimentos ricos en micronutrientes con vitamina A, con hierro y con zinc. Enseñar a las familias y a las mamás qué alimentos los contienen, cómo se deben consumir, el acceso, la frecuencia, la cantidad y el modo de consumo de estos diferentes productos. Bueno, de todas maneras, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer el curso del IEPI comunitario, que de una vez les cuento, es muy importante que lo puedan hacer, que de alguna manera tengan oportunidad de acceder a los diferentes cursos que se están ofertando, estos temas se tratan más específicamente y hacen parte de toda una capacitación que dura una semana con una intensidad de ocho horas diarias. Bueno, sigamos entonces con la siguiente práctica clave. La práctica clave número cuatro habla de la promoción del desarrollo mental y social del niño, respondiendo a las necesidades que el niño tiene de atención, de estimulación, de estarle conversando, de jugar con él y de otras interacciones físicas y emocionales apropiadas. Lo que debe saber la comunidad es cómo y quiénes participan en la estimulación del niño, que no sea solamente una labor de la madre, sino que también involucremos al padre y que también involucremos a los otros miembros de la familia. Y en cómo se manifiesta el amor y el afecto dentro de la familia y la comunidad. Esto pues para trabajar un poco las acciones preventivas en los casos de maltrato. La práctica número cinco ya pertenece al segundo componente, que les decía que tenían las prácticas clave y es el componente de prevención de las enfermedades. Aquí ya entonces vamos más con prácticas específicas que nos ayuden a prevenir las principales enfermedades o las enfermedades más frecuentes en la primera infancia o las enfermedades prevalentes. La práctica cinco habla de llevar a los niños niñas en las fechas previstas para que reciban el esquema de vacunación completo antes de cumplir un año. También dentro del curso entonces hacemos como un buen énfasis en qué vacunas se deben aplicar de acuerdo a la edad del niño y un poco sobre cuáles son los esquemas que se deben aplicar, las recomendaciones, en fin, cuál debe ser la actitud de la familia frente a la vacunación del niño, los factores que impiden o que muchas veces se convierten en barreras para que se cumpla adecuadamente el calendario de vacunación del niño y cómo los podemos abordar. Bueno, la siguiente práctica clave, que es la práctica número seis, habla del manejo del lavado de manos adecuado, desechar las heces de toda la familia de una manera segura, un lavado adecuado de manos con agua y jabón después de la defecación, antes de preparar los alimentos y antes de dar de comer a los niños. Y se hace énfasis en lo que se debe saber desde la familia, lo que tiene que ver con hábitos de higiene personal, conservación e higiene de los alimentos, eliminación de excretas y desechos sólidos que tiene la familia y las comunidades. Adicionalmente, a que tengan unas fuentes de abastecimiento de agua seguras, fuentes con las que puedan contar con un agua apta para el consumo y cómo se debe conservar. La práctica clave número siete habla sobre la protección a los niños y niñas contra el dengue y la malaria, asegurándose que duerman con mosquiteros tratados con insecticidas en las zonas que son endémicas. Esta práctica clave, pues, de pronto no es aplicable para todos los municipios, pero sí es muy importante en general para toda la región de Latinoamérica. Recuerden que estas prácticas claves vienen desde la Organización Mundial de la Salud y que son medidas que podemos adoptar en nuestras comunidades para evitar enfermedades prevalentes. En este caso, dengue y malaria, que son enfermedades muy prevalentes en zonas endémicas y que Colombia, efectivamente, tiene una muy amplia proporción de su territorio que tiene zona endémica para dengue y zona endémica para malaria. Lo que debemos saber, entonces, son las medidas de control o de prevención, tanto en la familia como en la comunidad, frente a estas dos patologías y las medidas de protección para los niños que son tomadas desde la familia. La medida más importante de salud pública para la prevención en dengue y malaria es esta, el mosquitero. Adicionalmente, recuerden lo que tiene que ver con las aguas estancadas, la desecación de estas aguas estancadas en floreros, en sitios donde se recogen aguas lluvias, en llantas, que también son un sitio para que los mosquitos coloquen sus huevos y se reproduzcan. La siguiente práctica clave es la práctica clave número 8 y tiene que ver con el HIV-SIDA. Entonces, es una práctica que habla de la adopción y manejo de hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas por el HIV y el SIDA. Lo que deben saber las familias son las actitudes y las medidas preventivas que se deben tomar frente a una persona que está infectada por esta enfermedad. Y aquí también quiero hacerles una salvedad. Una de las patologías que tenemos que descartar cuando tenemos un niño que no sube de peso, que no crece adecuadamente, que tenemos dudas de si es por desnutrición, si es por falta de alimentación porque tenemos un entorno que es favorable, vemos que sus prácticas alimentarias son adecuadas, es las otras enfermedades de base. Y dentro de esas enfermedades de base tenemos que pensar en que este niño no tenga una infección por HIV, que la tenemos que descartar también. Bueno, la práctica clave número 9 tiene que ver con la adecuada higiene oral. Este es un paso muy importante que ha dado la estrategia porque anteriormente no se contemplaba la salud oral dentro de la salud integral del niño. Y recuerden que estamos hablando de una salud integral, que estamos apuntando a un bienestar físico y mental del niño y que a veces se nos olvida que los niños tienen boca. Por eso mantener una adecuada higiene oral es muy importante, tanto para la parte de alimentación del niño como para evitar que se produzcan infecciones. ¿Qué debemos saber en este ítem? Ítem, las costumbres sobre un cuidado de los niños, de los dientes, perdón, de los niños, tanto a nivel del niño como a nivel de la gestante, un conocimiento de prácticas sobre visitas al odontólogo, a qué edad se deben hacer, con qué frecuencia, porque es importante que un niño se cepille los dientes y hacer énfasis también en que este cepillado es responsabilidad del cuidador o de la madre o del padre que acompaña al niño. No los podemos dejar solos porque el niño ya se cree grande y dice que se puede cepillar solo los dientes, sino que hay que estar siempre supervisando que este cepillado sea el adecuado. Bueno, la práctica clave número 10 habla sobre la protección a los niños y niñas que tienen contacto con personas enfermas de tuberculosis que viven con ellos o que los visitan de manera frecuente. Al igual que otras medidas, recuerden que la tuberculosis es una patología que tenemos en nuestro medio, en nuestro medio latinoamericano, que en Colombia tuvo una época en que fue muy frecuente, luego tuvo un buen control, pero que desafortunadamente en este momento tenemos un repunte importante de tuberculosis, sobre todo en personas que tienen inmunosupresión, o sea, en personas que por algún motivo tienen bajas sus defensas. Por ejemplo, los pacientes con HIV o un niño con desnutrición que también tiene bajas sus defensas podría infectarse más fácilmente con una enfermedad respiratoria común como esta, que es la tuberculosis. Máxime si vive en compañía de personas que tienen la tuberculosis o tienen un contacto directo con ellos. ¿Qué debemos saber entonces frente a la práctica clave número 10? Los conocimientos y las actitudes que tiene la familia frente a esta enfermedad, el conocimiento sobre cómo se transmite la tuberculosis, las costumbres que tienen las familias sobre el manejo de la tos persistente en los niños y los adultos. Y aquí también quiero hacerles claridad que por ser Colombia una zona endémica para tuberculosis se considera sintomático respiratorio a todo paciente que lleve tosiendo más de 15 días. Es decir, que un niño o una persona adulta que lleve más de 15 días con una gripa que no se le quita, que está tosiendo continuamente y que no mejora, debe ser remitido al servicio de salud y en el servicio de salud, dentro de los exámenes que se le deben hacer, se debe contemplar el examen para determinar si tiene o no tuberculosis. Por eso es importante que estemos atentos entonces a estas infecciones respiratorias de los niños. Continuamos entonces con la práctica clave número 11. Ya comenzamos el tercer componente. El tercer componente habla de las prácticas claves que tienen que ver con el cuidado apropiado de los niños en el hogar. Cuando un niño o una niña se enferma, hay que continuar alimentándolo. Hay que darle líquidos y hay que darle especialmente leche materna si el niño todavía está en una edad en la cual está lactando. Hay una costumbre en algunas comunidades de que cuando el niño está enfermo se le restrinjan los alimentos, no se le dé el mismo tipo de alimentación o se deje de lactar porque el niño, pues una de las características que presenta cuando se enferma es que pierde el apetito. Es muy importante entonces desestimular esta práctica en las comunidades y hacer énfasis en que estos niños, por el contrario, deben ser alimentados más frecuentemente. Es probable que el niño no nos reciba la misma cantidad de alimentos a la que está acostumbrado, pero lo que debemos hacer es fraccionar estos alimentos y ofrecérselos de manera más continua. Recuerden que les había dicho ayer que muchos niños bajan de peso rápidamente cuando tienen una patología, cuando se enferman por algún motivo y esto es lo que queremos evitar, que el niño pierda peso y que llegue de pronto a un estado de desnutrición aguda. Y muy importante, especialmente importante, es nunca, nunca dejar de lactar el niño. Si el niño está recibiendo lactancia materna, no hay ninguna indicación por la cual él deba dejar de recibirla. Si requiere más bien que se le dé un suero oral o que se le den líquidos adicionales, puedes ofrecérselos, pero nunca retirar la lactancia materna. Aquí en esta práctica clave, entonces, lo que debemos transmitirle a nuestras madres y a nuestras comunidades son hábitos y costumbres de alimentación con el niño enfermo y los factores que impiden que esta adecuada alimentación o esta ingesta de líquidos sea la adecuada para el niño enfermo. Aquí se habla también un poco del tipo de bebidas que se deben administrar cuando hay diarrea. Recuerden que no se deben administrar las bebidas gaseosas que lo que la estrategia IEPI recomienda siempre en caso de deshidratación o de riesgo de deshidratación son las sales de rehidratación oral. El ofrecer más líquidos de lo habitual en caso de que el niño todavía no esté deshidratado, pero líquidos que no sean bebidas gaseosas, sino otro tipo de bebidas, jugos, agua panela, líquidos en general y si ya hay una deshidratación instaurada, pues entonces las sales de rehidratación oral. La práctica clave número 12 tiene que ver con administrar a los niños enfermos el tratamiento casero adecuado y esto no quiere decir que tratemos los niños en casa, sino que esas medidas que hagamos en la casa cuando el niño está enfermo sean las medidas adecuadas. Por eso lo que la gente debe saber, las mamás deben saber, son cuáles son los cuidados que el niño enfermo debe tener en el hogar, qué factores influyen en un inapropiado tratamiento y aquí pues hacemos énfasis en todas esas costumbres y digamos que prácticas inadecuadas, muchas veces que vienen de tiempo atrás con respecto al niño enfermo, hay una cantidad de creencias con respecto a estas medidas, aquí por ejemplo en los niños que tienen desnutrición, es muy frecuente escuchar en las comunidades rurales que el niño estaba enfermo porque tenía mal de ojo o porque lo ojearon o porque le hicieron algún tipo de rezo, de conjuro. Es importante entrar a, con mucho respeto inicialmente, tratar de explicar adecuadamente a las comunidades que lo que el niño tiene es un problema de salud que es debido a una mala alimentación o una alimentación inadecuada y que el manejo pues no es rezándolo, no es colocándole el amuleto o haciéndole los baños o lo que el curandero le ofrezca, sino que requiere definitivamente un manejo especializado, un manejo médico adecuado. Repito, esto debe hacerse con mucho respeto por las costumbres de las familias, no entrar en conflicto con ellos, sino más bien darle otras opciones de manejo. Este es un tema que trabajamos mucho en el curso de la IEP Comunitario y que da pues para extendernos un poco sobre qué prácticas y qué costumbres en las comunidades son las adecuadas y cuáles no para el manejo de los niños enfermos en el hogar. Bueno, continuamos. La práctica número 13 hace referencia a las medidas que se deben tomar para prevenir accidentes de los niños, medidas adecuadas para prevenir y controlar las lesiones. y aquí hacemos mucho énfasis en los accidentes más frecuentes que se presentan en el hogar o en la comunidad con los niños. Hablamos de las actitudes que se deben tener en la familia y en la comunidad frente a lo vulnerables que son los niños a los accidentes, a medidas de prevención que es lo más importante. Aquí el énfasis grande tiene que ser en prevención. qué medidas podemos tomar desde la familia y la comunidad para evitar que se produzcan estos accidentes. Entonces, tenemos unas dinámicas como la casa segura donde observamos cada uno de los ambientes donde los niños están que también lo pueden hacer ustedes de pronto en sus sitios de trabajo si trabajan en un hogar infantil o si tienen varios niños a cargo y son la madre comunitaria determinar cuáles son los sitios en los cuales hay riesgo de que se presenten los accidentes y hacer algo para que estos sitios no sean tan inseguros o sea, hacer medidas de prevención. La idea es prevenir antes que curar. La práctica número 14 habla sobre evitar el descuido y el maltrato a los menores y tomar las medidas adecuadas cuando esto ocurra. lo que debemos saber entonces es si existe o no un maltrato físico o emocional dentro del hogar cómo se determina que un niño está siendo maltratado si el niño o la mujer incluso son víctimas de maltrato físico o emocional qué se puede hacer cuáles son las rutas en cada uno de los municipios cuál debe ser la actitud de la familia y la comunidad frente al maltrato del niño del niño y qué medidas se deben tomar frente a cualquier tipo de maltrato. Este es otro tema bastante espinoso que da mucha tela para cortar pero que indudablemente es un tema en el cual tenemos que abondar y tenemos que documentarnos lo suficientemente bien para saber cuando nos toca enfrentarnos a esta situación cómo la podemos manejar. Recuerden también que la desnutrición dependiendo de sus causas pero que un niño con desnutrición podría deberse a un maltrato también por abandono. No estoy diciendo con esto que todos los niños con desnutrición sean niños maltratados y en eso también tenemos que ser muy claros por eso en los centros de recuperación nutricional contamos con un personal del área psicosocial que hace un acercamiento a la familia a las madres a los cuidadores y que es quien determina en última instancia el manejo que se le está dando al niño pero si es importante que hagamos ese análisis que miremos cuál es el contexto del niño y si hay o no signos de maltrato. La práctica clave número 15 se refiere a la participación del hombre en el cuidado de los niños y a que se involucren en asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia. Importantísimo este tema creo que es uno de los temas en los cuales todavía tenemos mucho que trabajar por nuestro mismo contexto cultural hay poblaciones en las cuales todavía está muy arraigado el papel del padre como un papel de proveedor simplemente de trabajo de un proveedor de tipo económico que poco se interesa por la educación de sus hijos. Entonces en lo que debemos trabajar es en la participación del hombre en el cuidado de estos niños y en la salud reproductiva de la familia en la que se embaraza no es solamente la mujer sino la que se embaraza es la familia o la parida. Igualmente los factores que influyen en la participación del hombre en el cuidado de los niños. La práctica clave número 16 hace parte ya del cuarto componente este es el último componente de las prácticas clave que se refiere a buscar atención es decir hemos hecho ya las labores de prevención hemos hecho labores de atención en casa para el niño enfermo y ya estamos viendo el momento en el cual este niño tiene una patología que requiere una atención en un servicio de salud como se debe hacer. Entonces la práctica número 16 habla de que se reconozca cuando los niños o las niñas están enfermos y cuando necesitan que reciban un tratamiento fuera del hogar para que sean llevados al personal de salud de una manera apropiada para recibir la atención. Aquí hacemos mucho énfasis entonces en los signos de alarma que les mencionaba al principio los signos que indican a la familia que el niño está en peligro y que necesita una atención especializada la actitud que la familia debe tener y la comunidad frente a estos signos de peligro y los factores que influyen en que el niño que está en una situación de riesgo o en una enfermedad no reciba la atención adecuada y oportuna. La práctica clave número 17 habla sobre las recomendaciones dadas al personal de salud en relación con el tratamiento y al seguimiento y la referencia del caso es decir a que las personas los cuidadores sigan las recomendaciones dadas por el personal de salud cuando el niño requiera un tratamiento que debemos saber debemos enfatizar en las familias que cumplan con los tratamientos que se cumplan de manera adecuada que si se les administra por ejemplo si se les formula un antibiótico se le dé al niño la dosis adecuada a las horas adecuadas y por el tiempo que se determinó en la fórmula que no se suspendan los tratamientos antes de tiempo que se haga un seguimiento adecuado a este niño es decir que si desde la institución de salud le dijeron que lo volviera a traer en dos tres días que efectivamente esto se haga para hacer el seguimiento adecuado a la patología del niño y que se sigan los consejos que el médico o la enfermera o el trabajador de la salud dio con respecto a la enfermedad que en este momento presenta el niño pues los consejos son desde el manejo en casa una buena hidratación el tipo de alimentación que evitar que dar en fin adicionalmente debemos saber cuáles son los factores que influyen para que no se cumplan estas recomendaciones y tratar de evitarlos como les digo la idea es que todos las recomendaciones para el manejo del niño sean las recomendaciones que en la familia se cumplan ok vamos entonces con la última práctica clave la práctica clave número 18 habla de la mujer embarazada les dije ayer en la presentación que siempre estamos contemplando también a la gestante porque si tenemos una gestante saludable nuestros niños van a ser también saludables y por eso hay que asegurarse de que toda mujer embarazada reciba una atención prenatal adecuada aquí también podemos impactar la desnutrición sobre todo prevenirla porque ya les había comentado si tenemos una mujer en edad una mujer gestante que lleva un embarazo adecuado con un peso adecuado de acuerdo a su gestación seguramente el niño no tendrá complicaciones si tenemos una gestante con bajo peso o una gestante con anemia que no tratamos o que no corregimos durante el proceso de gestación muy probablemente tendrá un niño con bajo peso y recuerden lo que comentábamos ayer el bajo peso al nacer es un indicador de que este niño muy probablemente en esta primera infancia pueda hacer un proceso de desnutrición otro punto importante es que no solo hablamos de la mujer gestante sino también de la mujer en edad reproductiva si una mujer pretende embarazarse debe tener ciertas condiciones físicas adecuadas para emprender ese proceso de gestación es por eso que incluso hablamos de que antes de embarazarse la mujer debe tener una consulta médica una consulta en el servicio de salud donde se aseguren que tiene las condiciones adecuadas en este momento para iniciar una gestación que debemos saber o que debe saber la familia entonces los cuidados las costumbres que tiene la familia frente al embarazo al parto y al puerperio a donde y a quien acudir para un control prenatal y una atención del parto adecuado que factores impiden que la mujer embarazada acude al establecimiento de salud para ese control del embarazo para esa atención del parto y para esos cuidados del puerperio que signos de peligro o de riesgo identifican las familias en las mujeres festantes que les indiquen que deben asistir a un servicio de salud de manera urgente y que se hace frente a la identificación de esos signos si efectivamente se lleva al servicio de salud o se espera a que ella se mejore o se le lleva donde la partera o en fin otro tipo de actitudes que se toman en las comunidades bueno entonces como ustedes ven estas prácticas que les acabo de mencionar 18 prácticas clave nos dan un panorama muy amplio de todo lo que debe hacer un agente comunitario en salud de todos los temas en los cuales puede trabajar con respecto a sus comunidades y fíjese en cómo en muchos de estos temas se hace referencia al niño o a la gestante y cómo podemos aplicándolos adecuadamente y haciendo unas labores preventivas adecuadas evitar que estos niños tengan unas enfermedades de base se nos enfermen o en algunos casos se nos presente quiero contarles que la estrategia IEPI como les dije al principio tiene tres componentes es importante que cuando trabajemos en el componente comunitario sepamos que debemos articularnos con el IEPI clínico que se maneja en los hospitales y que nos articulamos también a la IEPI organizacional que se manejaría desde las direcciones locales de salud locales de salud entonces en este momento dentro de otro proyecto incluso que tenemos con la gobernación de Antioquia se están haciendo adelantando unas acciones para que la IEPI sea implementado en todos los municipios del departamento los invito entonces a que ustedes desde su institución se vinculen pregunten en el hospital en la Secretaría de Salud qué acciones o qué tipo de grupos están trabajando ya en el IEPI si hay un comité de IEPI conformado que en algunos municipios ya se tiene conformado que hagan parte de él que por lo menos estén en la red de apoyo porque ustedes serían unas instituciones muy importantes para formar parte de esta red de apoyo y que empiecen a trabajar también en compañía de otras instituciones con la estrategia IEPI no sé si alguno ya tenga experiencias me gustaría que a través del chat abriéramos entonces la parte de preguntas y que si alguien tiene alguna experiencia con IEPI nos contara si ya ha tenido acercamientos si forma parte de alguna red o si hace parte del comité de IEPI en su municipio los invito entonces a que participemos está abierta la línea del chat recuerden que simplemente que escriban y trataremos de comentar aquí o resolver las inquietudes que se presenten bueno mientras tenemos comentarios les aclaro para las personas que han entrado posterior a cuando comenzamos la capacitación que como les dije ayer teníamos dos teleconferencias programadas la que hicimos en el día de ayer y la que estamos haciendo en este momento para las personas que trabajan con primera infancia en los municipios no necesariamente personal de salud porque para el personal de salud estamos manejando otro curso que es un curso de manera virtual pero si nos interesa mucho que muchas personas que trabajan en primera infancia pedagogos psicólogos madres comunitarias empleadas de complementación alimentaria docentes en fin tengan acceso a estas conferencias entonces vamos a estar repitiéndolas aproximadamente para la segunda tercera semana de diciembre los invito a que les comenten a sus compañeros les estaremos haciendo llegar la invitación oportunamente a través del correo electrónico pero queremos que muchas personas muchas más personas puedan asistir y se puedan comunicar con nosotros entonces por eso vamos a estarla repitiendo como les digo a mediados de diciembre me preguntaban ayer por la certificación y les voy a hacer claridad también sobre ese tema efectivamente va a haber una certificación de estas dos teleconferencias para las personas que asistieron a las dos como lo vamos a hacer vamos al final de la conferencia a dejar un enlace donde ustedes deben darle clic y deben registrar su participación al registrarla entonces nos queda nosotros ya la constancia de que asistieron y serán certificados pero recuerden que deben haber asistido a las dos teleconferencias si no asistieron ayer y asistieron hoy pues los invito a que estén pendientes entonces para el próximo ciclo que como les digo va a ser a mediados de diciembre para que puedan asistir y certificar las las dos teleconferencias bueno miremos entonces como estamos con la parte de preguntas gracias muy importante el tema gracias tengo una pregunta sobre la suplementación de los niños con vitamina A y con hierro pero pero cuál será la pregunta bueno les voy a clarificar un poquito entonces a la corporación latina desde qué edad y hasta qué edad se debe suplementar mira la estrategia IEPI como les comenté definió como medida de salud pública tres cosas tres cosas grandes tres medidas una medida la suplementación con la vitamina A a todos los niños cada seis meses una segunda medida la suplementación con hierro también cada seis meses a los niños objeto de la estrategia es decir aquí estamos hablando hasta niños de cinco años once meses y la desparasitación también para todos ellos cada seis meses cómo se está haciendo por ser una medida de salud pública la idea es que podríamos hacerla desde los programas de crecimiento y desarrollo pero esto ya depende del manejo interno de cada uno de los hospitales recuerden que solamente el médico puede formular y la formulación va de acuerdo al peso y a la edad del niño entonces la suplementación se debe hacer en el servicio de salud este es un punto que nosotros recalcamos en el IEPI clínico y donde damos pues las pautas específicas de cómo se debe hacer en algunos hospitales lo están haciendo a través del programa de crecimiento y desarrollo pues debido a que hay una mayor posibilidad de hacerle seguimiento a estos niños y que se supone que ellos están yendo a las visitas de crecimiento y desarrollo en este caso lo hace una enfermera jefe pero siempre debe tener el aval del médico para la la formulación entonces ya la parte específica de formulación pues no nos compete es una competencia desde el nivel médico pero sí es importante que sepan que la idea es que los niños deben tener esta suplementación hablamos obviamente de niños en riesgo ¿no? en comunidades marginales si estamos hablando de niños que los tenemos en la ciudad que sabemos que están bien alimentados que están adecuadamente nutridos pues tal vez no necesitemos tomar estas medidas de salud pública pero recuerden que IEPI básicamente hace unas medidas generales tomando en cuenta como aspectos grandes de la población para evitar estas principales patologías bueno vamos a ver qué más dice por aquí los cursos de IEPI van a ser gratis esto lo dice Guelario Guelario mira este es un convenio que el grupo el centro NACER ha firmado con la gerencia de la seguridad alimentaria y nutricional Maná pero también el grupo NACER tiene otros convenios con la secretaría seccional de salud de Antioquia y uno de esos convenios es la implementación de la estrategia IEPI todo este año hemos trabajado en ellos se han hecho varias capacitaciones para los agentes comunitarios en el curso IEPI comunitario y se han hecho invitaciones masivas ¿cómo acceder a estas invitaciones? a través de las secretarías de salud siempre todas las invitaciones y los correos se envían a las secretarías de salud de cada municipio estos a su vez deben hacer la réplica a las instituciones de salud gerencia de hospitales IPS y a quienes estén trabajando en las instituciones por primera infancia agentes comunitarios estamos capacitando inicialmente a formadores de formadores es decir personas que luego en cada uno de esos municipios puedan hacer réplica y dictar todo el curso de IEPI comunitario que como les digo tiene una intensidad de una semana entonces averíguate en tu secretaría de salud porque ellos son quien tiene la información tiene las convocatorias bueno el curso virtual que se está dictando es solo para el personal del área de la salud o cualquier persona lo puede hacer no el curso virtual que estamos dictando y que vamos a hacer cuatro más tenemos en este momento terminando el primero que termina este domingo y el lunes comienza el otro son cuatro cursos seguidos que vamos a hacer está destinado a personal de salud o a personal que labora en los centros de recuperación nutricional que son auxiliares de enfermería enfermeras o pedagógicos o perdón o nutricionistas psicólogos o trabajadoras sociales si quieren mayor información les repito el número telefónico 219-5408 con Mayra Zapata que ella podrá darles como más indicaciones al respecto quien brinda la suplementación y esta como lo puede obtener creo que ya respondí la pregunta la suplementación depende de cada institución de salud pero debe hacerse dentro de la institución de salud lo debe hacer el médico por aquí me están preguntando y las cantidades de miligramos por kilo vuelvo y reitero no nos compete en este momento ese tema es un manejo médico no es para que otras personas formulen porque recuerden que en Colombia quien tiene la potestad de formular y la responsabilidad es solamente el médico incluso la enfermera jefe o el nutricionista pues tiene muchas restricciones y debe hacerlo digamos que solo en los puntos específicos en lo que lo puede hacer no es diciembre muy tarde que hace los próximos cursos pues buen comienzo trabaja solo hasta el 6 de diciembre desafortunadamente comenzamos ahora la etapa de talleres presenciales y los talleres presenciales van a ser en todos los municipios no en todos los municipios perdón en algunos municipios del departamento donde hay centros de recuperación y eso nos va a tomar hasta la segunda semana de diciembre entonces si de pronto tienen posibilidad también de inscribirse a estos talleres presenciales pues son invitados para estos talleres presenciales contamos con la participación del personal de salud asistencial de las diferentes instituciones pero también el personal que labora en centros de recuperación y el personal que atiende primera infancia bueno le reitero entonces la página para que miren el curso la teleconferencia grabada para que les cuenten a sus compañeros que se pueden también ingresar no necesariamente tuvieron que haber estado en este momento sino que pueden mirar la teleconferencia en cualquier momento es www.saludpublicaenlinea.com el link para registrar la asistencia se los colocará Alonso inmediatamente terminemos en unos en unos dos minuticos bueno les agradezco entonces les agradezco entonces la asistencia me dicen que les repita la página se las podemos escribir también Alonso la página ah bueno entonces se las repito porque la idea es que no no se confundan para para hacer la la certificación de la asistencia Alonso les va a escribir en este momento el link aquí está apareciendo donde ustedes pueden registrar su asistencia le dan click y ahí se registran con sus datos personales y la página donde va a estar la teleconferencia grabada es www.saludpublicaenlinea.com les repito www.saludpublicaenlinea.com los certificados como preguntan por aquí se les van a enviar a sus correos por eso es muy importante que registren su asistencia porque allí van a crear los datos de ustedes los correos electrónicos y a esos correos se les enviará la certificación cuánto se demoran los certificados no tengo el dato exacto de cuánto se demoran de todas maneras tengan un poco de paciencia porque estos certificados deben pasar de todas formas por las firmas de varias personas en la gerencia de seguridad alimentaria y entonces a veces a pesar de que nosotros los tengamos ya listos tienen un manejo interno que es un poquito más lento si los están necesitando con rapidez pueden solicitarle una certificación de que participaron en las teleconferencias a Mayra Zapata al número telefónico 219-5408 repito a Mayra Zapata al 219-5408 bueno les agradezco mucho la asistencia espero que repliquen las dos teleconferencias con sus compañeros que las puedan bajar y las miren a todas las personas que no pudieron asistir en el enlace www.saludpublicaenlinea.com muy amables